¡Qué orgullo! ¡Que nuestro folclore sigue conquistando corazones! ¡Y ahora, para Dani Producciones! ¡Aquí está el encanto de Mujer Chihuacina! ¡Nancy Ball! ¡Para ustedes, público maravilloso! ¡Con cariño! ¡Con amor! ¡Te canta! ¡Aquí! ¡Y con la agrupación! ¡Los cintuagadores! ¡Chimanchi! ¡Calidad! ¡Volveré por ti! ¡Él me dijo al partir! ¡Volveré por ti! ¡Él me dijo al partir! ¿Por qué no regresas? ¿Por qué te olvidaste? Si aquí yo te espero, mi corazón llora por ti ¿Por qué no regresas? ¿Por qué te olvidaste? Si aquí yo te espero, mi corazón llora por ti ¡Volveré por ti! ¡Volveré por ti! Así me dijiste Pero no fue así ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Canta! 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 ¡Nancy! ¡Ahora! ¡Volveré por ti! ¡Él me dijo al partir! ¡Volveré por ti! ¡Él me dijo al partir! ¿Por qué no regresas? ¿Por qué te olvidaste? Si aquí yo te espero, mi corazón llora por ti ¿Por qué no regresas? ¿Por qué te olvidaste? Si aquí yo te espero, mi corazón llora por ti El saludo cordial para Marcos Urso López y toda la familia Y siempre por nuestra tierra querida, daña su mamá ¿Por qué no regresas? ¿Por qué te olvidaste? Si aquí yo te espero, mi corazón llora por ti ¿Por qué no regresas? ¿Por qué te olvidaste? Si aquí yo te espero, mi corazón llora por ti ¡Saboros! ¡Elegancia, elegancia! ¡Así que vaya! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Botecita! ¡Ajá! ¡Pero qué hermosura de mujer! ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy Bolo! ¡Sí, dale sí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Gracias ponga bambinos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Y toda la gente de Tigua! ¡Ahí están! ¡Qué tal Marcos Musical! ¡Innovadora de Chimaichi! ¡Venían que ser! ¡Ahí no más chicos! ¡Gracias por su aplauso, señoras y señores! ¡Venían que ser! ¡ija! ¡Innovadora de Chimaichi! Gracias por ver el video.